El gobierno entorpece la donación de casas para los afectados por la tragedia del Volcán de Fuego. El presidente Jimmy Morales anunció como un logro que un grupo de empresarios donaría 250 viviendas para los afectados. Sin embargo, a casi dos meses de la tragedia, este ofrecimiento no se ha concretado a causa de los malos manejos de las autoridades a cargo. Vamos y hacemos las mil casas. La empresa y la municipalidad someten estas 250 casas al proyecto. Estas viviendas serían parte de los mil hogares que Morales ofreció construir, así que el gobierno pagaría 750 y los empresarios 250. Posteriormente y contrario a este plan, el Fondo Social de Solidaridad, a cargo del amigo del presidente Manuel López, suscribió un contrato con la empresa B&T para la construcción de mil viviendas, el cual por el momento se encuentra parado. Por otro lado, fuentes cercanas a las cinco empresas donantes confirmaron que sus directivos decidieron suspender tal donación. La principal razón sería el cambio de última hora que dieron las autoridades. Se tenía trazado el plan para las 250 viviendas, lo hicieron de lado y firmaron el contrato por mil casas, confirmó una de ellas. La semana pasada, la Contraloría General de Cuentas ordenó detener los pagos para la empresa B&T debido a que encontró anomalías en un contrato. Una investigación del periódico determinó que la adjudicación estaba sobrevalorada por 28.5 millones de quetzales. La Comunicación de 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 la Comunicación